Los graves problemas del desnivel que presentaba el polígono industrial Pajarazos de Carrión de Calatrava ya no constituyen un asunto insalvable que incluso llevó a algunos empresarios de la localidad, propietarios de las parcelas, a plantearse su retirada del proyecto, gracias a la intervención de la Diputación de Ciudad Real. Lo que hacemos es colaborar desde la Diputación con el Ayuntamiento de Carrión, con el actual equipo de gobierno, para que de inmediato los empresarios de Carrión puedan construir sus naves y traerse sus negocios, ampliar sus plantillas y por tanto generar más empleo. Carrión es un pueblo que tiene muchas potencialidades, muchas posibilidades de desarrollo económico y que va a despertar, estoy convencido que va a despertar en esta legislatura, que quizás no la has aprovechado demasiado bien en el tiempo pasado y es ahora cuando tiene una oportunidad de abrir nuevas oportunidades, nuevas posibilidades, de utilizar el emplazamiento tan positivo que tiene cercano a Ciudad Real, muy cercano a la autovía, para que además de esta fase del polígono puedan desarrollarse otra, instalarse nuevas empresas y generarse empleo que sea al fin y al cabo lo que nos interesa. Moreno, por su parte, agradeció a Caballero y a la Diputación su compromiso y determinación a la hora de lograr una solución a un problema que heredó con su llegada a la Alcaldía el pasado mes de mayo y mostró su satisfacción porque se están dando importantes pasos para que los empresarios del municipio que necesitan unas infraestructuras más amplias para llevar a cabo su actividad pronto verán cumplidas sus aspiraciones de instalarse en las parcelas de su propiedad. Nunca podremos agradecer lo suficiente la ayuda y colaboración que nos está prestando la Diputación para poder desarrollar este proceso que al fin y al cabo lo que pretende es dar solución a los problemas de espacio y de infraestructuras que tienen los empresarios que están actualmente ubicados dentro del casco urbano de Carrión.